Esto se va a ver medio raro, pero bueno, estoy emocionada porque me lo quiero hacer en el rostro, o sea, ¿qué? Hola bebés, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, bienvenidos nuevamente a mi canal. En el video de hoy les voy a traer un probando productos o maquillaje muy viral de TikTok, también algunos que son como trucos tipo hacks, así que espero que les guste muchísimo. Si son nuevos acá en el canal no olviden suscribirse, de activar la campanita y de seguirme por mis redes que en Instagram estoy subiendo muchos videos de make-up, así que vayan por allá a seguirme. Antes de comenzar les quiero contar de que estos productos se hicieron muy virales en la red social TikTok, así que vamos a ponerlos a prueba y vamos a ver qué tal, qué opino acerca de ellos, así que bueno, vamos a comenzar. Bueno bebés, vamos a comenzar con el primer video de TikTok que me llamó mucho la atención, por acá lo vas a estar viendo. Es una base que supuestamente cubre absolutamente todo, desde tatuajes hasta pecas, hasta absolutamente todo. Y hoy la voy a estar poniendo a prueba acá en el canal, que es esta que está acá, es de la marca Ruby Rose. Ruby Rose es una marca brasilera, yo la conseguí en el tono L2. Pero antes de probar esta base les quiero contar de que esta no es una base novedosa, de hecho salió hace como 3-4 años. Yo en el 2018 probé esta base y me encantó, pero no recuerdo muy bien cómo es que se me vería hoy en día. O sea, mi piel cambió, mis gustos cambiaron, así que quiero poner a prueba nuevamente esta base y ver qué tal si mi opinión desde el 2018 es la misma que la de ahora. Porque en el 2018 a mí me encantó, si quieren les dejo el video acá en la caja de información. Pero hoy no sé, o no sé si me gusta esa textura, la verdad no sé. Así que me dieron muchísimas ganas de volver a probarla y también para que vean de que no es una base novedosa. Y de hecho en ese entonces estaban muy de moda las bases cubritivas. Entre el 2021 y el 2022 se empezaron a utilizar bases muy fluidas y casi con muy poca cobertura o cobertura media. Y ahora creo que están volviendo las bases nuevamente de alta cobertura. Así que vamos a ver qué tal, vamos a probarla. De un lado me la voy a estar aplicando con esponjita y del otro lado me la voy a estar aplicando con la brocha. Quiero que vean, la base se ve de esta manera. Es muy pero muy densa, vean la textura, o sea, como que ni cae. Y al tocarla, o sea, es mega mega densa. Está bastante amarillita para mi tono, así que voy a tener que agarrar un poco de esta otra base, que es una base para aclarar el resto de los productos. Así que voy a estar poniendo un poquito, total no va a cambiar la fórmula, porque este producto no cambia la fórmula de ninguna base, simplemente es para aclarar. Así que le voy a poner un par de gotitas para que vaya acorde a mi tono de piel. Y vamos a ver qué tal, cómo me queda. Bueno, acá ya tengo la base ya mezcladita, o sea, creo que logré el tono. Voy a estar poniéndome un poco acá. Acá tengo muchas manchitas, no sé si se va a lograr ver, pero tengo como mucha textura y manchitas. Acá en la frente también, así que vamos a ponerla a prueba más que nada por esta zona, con la brocha. Y vamos a ver qué tal. No sé si estoy aplicando mucha cantidad, poca, porque me olvidé. O sea, me olvidé cómo es esta base. Así que voy a agarrar una brochita. Estoy utilizando esta de la marca Macrylan, es la número 02. Amo las brochas de Macrylan, que es una marca brasilera. Y bueno, voy a empezar a dar toquecitos. Me había olvidado el rico color que tiene esta base. Creo que le atiné al tono. Fíjense que yo tengo como un poco rosácea en el rostro, o sea, como que mi rostro siempre se va a ver como rosadito. Pero ese no es mi subtono. Bueno, vean, o sea, cubrió pero absolutamente todo. No, 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 es que no me pongo una base de alta cobertura hace mucho, mucho tiempo. Me faltó acá un poco en la nariz. Vean esto, o sea, vean la diferencia. Voy a difuminar acá. Tengan cuidado con esta base porque se oxida y siempre va a tirar a un tono un poco más oscuro. Así que elijan bien su tono o elijan uno más clarito de su tono porque saben que después va a oxidar y les va a quedar bien. Pero, o sea, que... Y todavía me queda, pero muchísimo producto. O sea, vean, pero muchísimo. No creo llegar a usarlo todo, pero quiero hacer como bien la mitad del rostro para que ustedes puedan ver lo que cubre. Creo que un poco más y me va a tapar la ceja. Me lo puse también en el párpado. Me lo voy a poner en tipo ojeras y todo. Así queda más parejo. Pero es como... Me quiero marcar. Ven acá para que vean. No se puede creer. No, no, no. O sea, vean acá la línea que se formó. Soy otra persona. Literalmente. O sea, esto me shockeó. La verdad. Si les gustan las bases de alta cobertura, sin dudas tienen que comprarla y probarla. Pero hay algo que les quiero aclarar de estas bases, que son de alta cobertura. O sea, creo... Me voy a hacer la mitad del rostro y después voy a decirles lo que les quiero decir. Porque no puedo hablar así con la mitad de la cara. Tipo, señora, vaya a ponerse el resto de la base. Así que me pongo el resto de la base y continuamos. Bueno, les dije que de este otro lado me iba a estar aplicando la base con una esponjita. Así que voy a comenzar a aplicarlo. Yo supongo que no va a quedar tanta cobertura porque la esponja siempre absorbe más producto que una brocha. Así que... Pero vean lo rápido que se difumina. Claramente, no sé si lo van a notar, pero yo personalmente lo veo y noto que queda mucho más natural. Vean. Queda muy, muy, muy natural. O sea, sigue cubriendo, tapa absolutamente todo, pero como que tienen un acabado un poco más sutil y no tan cargado. Cargado, porque de este lado sí se ve como que literalmente pareciera que tuviéramos un filtro en la cara. Porque nos cubrió todo. Así que tengan eso en cuenta. Voy a poner un poquitito más acá en la frente. La verdad que ambos acabados me gustan, pero bueno, optaría diferentes aplicaciones según la ocasión. Si quiero que sean más cargados, tipo más un evento de noche, opto por este lado. Pero si quiero algo más de día, opto por este otro lado. La verdad, me sorprendió nuevamente. Bueno, a lo que iba con este tipo de bases, que son bases de alta cobertura, súper pesadas, es que no la tienen que utilizar todos los días. Porque en su composición puede que tengan ciertos ingredientes que con el uso del tiempo, o sea, reiteradas veces, puedan causar acné, granitos, sarpullidos. O sea, como que tu piel empieza a cambiar porque es un producto muy fuerte. Por lo general, siempre se utilizan estas bases así como de alta cobertura en eventos, en ocasiones muy especiales, para novias, para todo ese tipo de momentos. Porque con el uso diario puede que tu piel empiece a reaccionar y no de la mejor manera. Así que tengan eso en cuenta. Cada que vayan a utilizar una base de alta cobertura, es para ocasiones especiales nada más. Bueno, ahora ya me hice todo mi rostro. Voy a pasar al siguiente producto que se hizo muy viral en TikTok este último tiempo, pero que tampoco es algo nuevo. O sea, yo lo tengo hace muchos años, que son los delineadores como en sticker. No sé si estos van con agua o sin agua, así que ahora los voy a probar. Pero fíjense, es una planchuela que tiene diferentes delineados y por acá podemos sacar la capita esta que tiene. Así que ahora los voy a recortar y voy a ver cuál utilizo. Este es el que más me llama la atención, el primero claramente. El segundo lo veo como muy dark. Y el tercero es como el estilo que yo me suelo hacer casi siempre, al igual que el de acá abajo. Así que creo que me voy a ir por algo que no me hago seguido, que es el de arriba, para ponerlo a prueba y ver qué tal. Así que no sé si esto va con agua o no, me voy a fijar, los voy a recortar un poquitito y vamos a ver qué tal. Bebes, no lo puedo creer, no acabo de grabar este momento. El momento en que probé el delineado, o sea, lo probé como afuera de cámara para ver si funcionaba siguiendo los pasos y después, obviamente, lo hacía en el rostro. O sea, no entiendo por qué no grabé esta parte, pero bueno. Básicamente lo que hice fue recortar un pedacito del delineado que no quería hacerme. O sea, este de acá abajo corté uno solo. Directamente lo puse así en mi brazo como para probar. Y humedecí, porque eso es lo que hay que hacer. Puede ser como alguna toallita con agua y mantener presionado. Ver bien que esté todo, todo húmedo. Mantener presionado unos 30 segundos. O sea, ser pacientes, que sean 30 segundos bien. Y después, obviamente, retirar esto y que te quede el delineado. O sea, vean esto. O sea, tiene mucho brillo, pero bueno, no sé. O sea, por lo menos quedó y quedó súper bien y no se corre para nada. O sea, vean esto. Lo estoy haciendo con todas mis fuerzas y no se corre. Estoy emocionada porque me lo quiero hacer en el rostro. Pero en las instrucciones, que bien dice acá, paso 1, paso 2, paso 3, bla, bla, bla. Dice que hay que tener la piel totalmente limpia, sin maquillaje, sin productos oleosos. Así que lo que voy a hacer es retirarme toda esta parte de acá de los ojos para no desmaquillarme completamente. Y voy a retirarlo con un poquito de agua micelar. Después limpiar bien la zona y demás así no funciona. Probemos de que funcione. Voy a hacer esto fuera de cámara, limpiarme y volvemos. Bueno, ya me saqué con un desmaquillante y me limpié bien la zona. O sea, está completamente seco. Fíjense. Me saqué solo de este lado. Vamos a probarlo. Me voy a estar haciendo este delineado. Y le voy a sacar primero la capita que tiene. Ahí está. Y esto lo tengo que ubicar bien. Voy a cortarlo un poco más. Así puedo ver por lo menos la forma. Lo corté un poco. Vean. Así. Esto lo puedo poner bien, bien, bien en mi párpado. Bueno, primero lo voy a ubicar. Ay, no sé si hacerlo con ojo cerrado o abierto. Voy a ponerlo así. Listo. Así. Ahora necesito un paño. Bueno, lo dejo así. Necesito un paño y ponerle agua. Acá ya tengo uno preparado. Y necesito comenzar a apretar y mojar bien toda la zona. Creo que está bien. Bueno, ahí está. Lo apretamos. Esto se va a ver medio raro. Pero bueno. Así por unos 30 segundos. Bueno, ya casi se van a cumplir los 30 segundos. Ok. Voy a retirar. Ok. Bueno, en esta zona me quedó como medio torcido. Yo creo que si raspamos se puede salir como esa puntita. Bueno, después lo pruebo. Pero acá me quedó como medio chiquito el delineado. No está mal. O sea, vean. No se corre para nada. Lo que sí me molesta un poco es que sea brilloso. Y que la punta no sea tan finita. Igualmente eso se puede corregir. Voy a agarrar un delineador ahora. También otra cosa que está bueno es que si ustedes no saben hacer, si no tienen tanta precisión. Bueno, se ponen esto y después arriba le retocan con el delineador. O con alguna sombra mate. Yo voy a hacerlo más finito. O sea, vean. Algo así. Y acá también pueden retocar donde se nota como medio blanco. O sea, no está mal. A ver, no está mal. Yo pensaba que directamente no me iba a salir. Que era malísimo. Que era un fail total. Pero la verdad me sorprendió muchísimo. O sea, si no me hubiera hecho este, porque fíjense que este, vean. Este tiene como una colita como acá. Y como que yo tengo el párpado ahí en esa zona justo caída. Entonces como que se ve medio raro. Pero la verdad es que me gustó muchísimo esto. Para las personas que literalmente no saben hacer un delineado. Es buenísimo. Pero muy bueno. Así que voy a hacerme en este otro ojo. Bueno, ahora me voy a ir con el último hack de TikTok. Esto no es un producto, pero si bien tuve que comprar algo. Y son estas esponjitas. Por acá les va a estar saliendo el video de TikTok. Que supuestamente se pueden hacer delineados con estas esponjitas. Súper fácil. Así que bastantes técnicas de delineado traigo el día de hoy. Me salió 200 pesos estas esponjitas. Las usan mucho las coreanas para aplicarse la base y demás productos. Yo siento que absorben mucho producto. Así que por eso mismo casi ni las utilizo. Bueno, las esponjitas se pueden ver algo así. O sea, son esponjitas muy simples. Y voy a repetir de vuelta el video para que podamos ver bien cómo es la técnica. Y vamos a recrearla. Bueno, se ve súper súper fácil. Vamos a ver qué tal. Voy a estar agarrando esta partecita de la esponjita. Que es como la más finita. Porque fíjense, el resto es como que medio medio. Y le voy a poner un poquito de delineador. A ver qué tal. Lo voy a poner acá. Bien en el bordecito. Y vamos a comenzar. Ok. O sea, ¿qué? A ver, lo voy a hacer con la otra mano. Ay, ya se me secó. Pero me está saliendo, me está saliendo. Solo necesito más delineador. Así. ¿Qué? Me está saliendo. O sea, no lo puedo creer. Ay, no, 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 no. O sea, no puedo creer que todos los productos y hacks que estamos probando funcionen el día de hoy. O sea, ¿qué? Bueno, no la quiero cagar. Pero me quedó. No le tenía nada, pero nada de fe. Bueno, ahí creo que la cagué. Pero, o sea, funciona. Lo voy a retocar un poquitito. Para que nos quede mejor. Pero, o sea, funciona. El hack funciona. Y bueno, bebés. Llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado muchísimo. Si quieren ver más contenido de este estilo, déjenmelo en los comentarios. Así yo puedo conseguir muchísimas más cosas para probar. O mándenme por Instagram o por TikTok. Los TikTok que quieran que yo pruebe o algún video de alguna red social o lo que fuese. Así lo ponemos a prueba acá en el canal y vemos si funcionan o no funcionan. Ahora sí, si te gustó mucho este video, no te olvides de dejarle tu like, de suscribirte y de seguirme por mis redes. Te mando un beso enorme y nos vemos la próxima. Chau.